Hola chicos, sean bienvenidos a este video de combates contra suscriptores en Pokémon Showdown Nos encontramos en la revancha contra este Ernesto Y pues ahorita estoy usando un equipo que es Monotype, Monotype tipo Tierra No sé si ya lo habría usado alguna vez en este canal, supongo que sí Pero bueno, el Monotype tipo Tierra es mi favorito de todos Y pues por eso lo quería hacer un combate con él Así que bueno, a ver voy a empezar con Motherwork A ver, vamos a ver cómo nos va Puso el tiempo este Ernesto, se me hace que sí lo puso Ok, bueno, él empieza con Ernesto 3.0 Ok, a ver Tiene ventaja porque no le puede hacer ataques tipo Tierra Y yo no le puse ataques tipo Roca Y ese fue, puede haber sido un error mío Pero bueno, tengo Thunder Punch, así que vamos a hacer Thunder Punch No sé si sea Mega, ok, Mega Ah, no sé si no se ve que era Mega de tipo O sea, este Mega O sea, se queda la Y, pero bueno O sea, Charizard y Ok, no importa, no importa A ver, yo confío en que Motherwork aguante un ataque de este Ernesto Del Ernesto 3.0 Porque lo tengo muy subido en defensa Así que con que aguante un PS estaría perfecto Ok, vamos a intentar con Boomerang Sigue insistiendo cuando usa Dragón, yo no voy a cambiar A ver, no falló, perfecto Ok, bien, 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 bien Bien, es que confío en mi Maguac y me funcionó Perfecto, eh Y es que tiene Weston Resto Ya sé que dupliqué su ataque Y aparte tiene muy buena defensa De hecho, vamos a ver cuánta defensa tiene No me dice, espérate No me dice, me dice, ¿no? Defensa 350 y ataque casi 400 O sea, está rotísimo Lo único malo es la defensa especial y todo eso Pero, ok A ver, aquí no sé si va a ser protección Y a mí me convendría cambiar Voy a cambiar a Nido King De hecho Lo malo es que me arriesgo a que me haga un ataque tipo tierra Ok, perfecto Falló el movimiento Ok No sé si vaya a cambiar Si no cambia, lo voy a debilitar con el Ice Beam A ver, perfecto Debilitado Bien, bien, bien Ojitos locos, eh Nombre es Pro, eh Nombre es Top Tier A ver, a ver quién saca Tiene un Pikachu Me da un poquito de miedo Pero no sé Qué me puede hacer el Pikachu Voy a cambiar A ver, alguien que tenga Pues el Marowoc me serviría bastante bien, eh Pero no sé No tengo un Pokémon que tenga Un ataque tipo Lusha Lusha Es tipo normal Ajá A quién cambio, eh A quién cambio A quién me conviene Ah A ver, este ¿Pero cuál es? No ¿Quién tenía desarme? Alguien le enseñó desarme, ¿no? Estoy loco ¿Estoy loco? Ah, pensé que Pensé que alguno le había enseñado a desarme Entonces sí, estoy loco Mmm ¿Quién tiene más ataque? 333 ¿Hace que Garchu? No No, es cierto Garchu no Ajá Bueno, 400 Marowoc Marowoc podría hacer buen trabajo aquí Lo que va a hacer Va a hacer, este ¿Cómo se llama? Envenenarme Luego recuperarse solo Así que tal vez Crocodile con Oh, o Tóxico Lo envenen Lo ¿Le hacemos la misma jugada? ¿Me la juego? Es que La táctica de su Shancy Es envenenar y recuperarse Así que Yo también le voy a hacer lo mismo ¿Ok? De hecho el mío también tiene Para recuperar Mi tal Ok Voy a molestarlo un poco Ok Vamos A ver si me deja Tóxico No lo falles Por favor Ok Hace protección ¿Eh? O maldición Pero sí que va a hacer recuperación Yo le voy a hacer lo mismo No A lo mejor cambia Puede cambiar Fácilmente puede cambiar Ok No tiene restos ¿Eh? ¿Qué ataque? ¿Qué objeto tendrá? ¿Quién? ¿Una valla? A lo mejor A ver Ataque Maldición Con el Tóxico Porque me falla A ver ¿Qué pasa aquí? No, no No reacciona Voy a tener que voltearle Es cuando A ver Vamos Espérate Es que no reacciona ¿Lo volteo? ¿Sí se puede? Mira así Así se puede Pero luego Para el cambio Voy a tener que voltear Otra vez Ah, que fácil Ok Tóxico Otra vez Ok Sismito Me quita siempre 100 PS O la cantidad de nivel Que tenga Su Pokémon Ok Ok Ya está Intoxicado No sé si me convenga Cambiar ¿Eh? Porque A ver Es que me gusta jugar así No sé por qué A veces funciona Esta cosa Y luego de repente No funciona Ok No me conviene Hacer el reserva Porque me va a quitar Siempre la misma cantidad De PS Así que Voy a recuperarme Voy a hacer terremoto Y ya me va a matar Así que Ok Se recupera Que bueno Que hice Que no No es que Aunque me recuperaba Se me hace que me hacía Bastante daño Así que ya Ok Chance igual En el siguiente turn No va a morir Así que Ok El chiste Es que No quería que me Matara otro Pokémon Vamos a agarrar Un Pokémon rápido Por ejemplo Crocodile O a lo mejor Aquí no me voy a Es que yo lo tenía Con El Autoestima No estoy mal Que sube el ataque Y se lo cambié Porque dije A lo mejor No lo voy a utilizar Nunca En el combate Y aquí me voy a convenido De hecho Así que bueno Voy a hacer Pues terremoto Ok Tengo la vida Espera Con Crocodile O sea Protección Bueno Se mató solo Que ya Ya valió Pues se va Igual Si lo atacaba O se moría solo Así que Perfecto Otro menos Solo queda Dreninja Dreninja me da mucho miedo Ya sé que el Vinazor no es Mega Porque ya Usó el Mega En Charizard Ok Que más Que más La rata hackeada Bien Ok Cuidado porque puede tener Movimiento Z Aunque pues bueno Voy a hacer terremoto Ok Bueno se murió la rata Adiós No sé si la saco Pues para qué Pues bueno Lo voy a quedar Bastante rápido Mi Crocodile Aunque yo prefiero A Crocodile Llevarlo Compañuelo elegido Ya lo he mencionado Pero Como A Nido King Esa fuerza Llevar compañero elegido Pues entre Nido King Y Crocodile Perfiado A Nido King Con la velocidad Que es un poquito Más lento A ver mira Velocidad ahorita Tiene 310 Y este Nido King No llega ni a 300 Así que Lo quiero aprovechar Con él mejor Ah Esperate ¿Qué? No hice nada Ah Bueno Iba a ser terremoto Pero más o menos Si hubiera hecho lo mismo Ok Me hace Drenadoras Igual puedo cambiar ¿No? Con las drenadoras Si no estoy mal Ok Voy a hacer un cambio 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 Pilosan Welcome No ese no Me sirve Pensé que lo que era Algo de planta Entonces no Ah Madawak Garchomp Mmm Es que da igual Un poquito lo que haga Por cambiar Vas a sacar a Garchomp Ok Perfecto Supongo que no tiene Ataques físicos De hecho Este Garchomp Y a Madawak Lo llevo con El ataque este Que los confunde Les aumenta el ataque Que no recuerdo Cómo se llamaba Ese ataque Cómo se llamaba No recuerdo Cómo se llamaba El ataque este Pero básicamente Eso hace Entonces Lo que aprovecho Un poquito Como Este Se hace que a Garchomp Lo tengo también defensivo Si no estoy mal A ver Espérate A ver Espérate Deja que Es que nada más Me dice las estadísticas Cuando estamos En espera de turno A ver Mira lo tengo Defensivo Con Este Cómo se llama La piedra Ah Ando bien tanto No se volvió a todo A ver La cosa es Que si lo golpea A Pokémon Le hace daño Pues Y luego Le aumento yo El ataque Y así Mínimo Se confunde Se hace un poquito Más de daño Que falló Ah Que esto es malo Porque Porque no A ver Ataque No me falles Por favor Que pues Si estoy perdiendo turnos Haciendo esto Es que no me acuerdo Del nombre Cómo se llama Este ataque en español Ok Está haciendo lo mismo Ok Ahí está Aquí está Es lo que quería hacer Estoy seguro Que no tiene ataques físicos Así que Esto me viene bastante bien Se recupera un poco Ok Me hace bastante daño Voy a hacer un cambio Es que no me conviene Continuar con Este Garchomp Vamos a cambiar A Marwak Tal vez Debería cambiar mejor Para que no me Envenenara Está confuso Se hiere Perfecto Easy Easy Ok Está confuso Eso no me va a ayudar Demasiado Pero Pues que Me quedan 10 segundos Que Bueno Boomerang No sé Dice que me quedan 5 segundos Ok Ahí va Marwak Golpea Bien Hace bastante daño Perfecto ¿Por qué me queda Tan poquito tiempo? Ok Se recupera un poco No sé si tenga protección A ver El tiempo Me asustó El tiempo ¿Qué? 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 ¿Perdí? ¿Qué? A ver ¿Qué? Espera Ni el combate ¿Por qué? What the fuck Bueno pues Parece que me tardé Demasiado En En Pues en el combate ¿No? Y por eso me sacó Sí de hecho No me sacó Se me acabó el tiempo Y perdí Ok O sea no Tampoco parecía Que me había tardado Demasiado O sea Según yo Pero Ok A lo mejor sí Sí de hecho Me tardé un poco Porque al principio Siempre al presentar Pues me tardé un poco En presentar bien ¿No? Ajá Pero Pues no sabía Que me Que perdía así No sé Estuvo muy raro Pero Pues bueno Espero que les haya gustado El video O sea Eso no me lo esperaba Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Bueno Adiós ¡Suscríbete al canal!